Oiga, pero esa vecina así que no me gusta por eso. Vecinos, vamos por la lavadora. Oiga, po... ¿Qué va, mami? ¿Qué? Ven a esta soledad aquí los muchachos. Salieron con mi mamá. Ah, no, pues aprovechemos este momento aquí, mamá. ¿Eh? Ay, mamá, si usted todo lo quiere rápido. Ay, claro, y los muchachos vienen ahora. ¡Vecina! ¿Quién se llama? ¡Vecina! ¡Vecina! No, voy a ir, a ver. Buenas. ¿Qué pena, vecina? Yo tengo que hacer el escaneo y me dañó, vecina. Ah, bueno, bien. Ok. Gracias, vecina. Buenas, que le vaya bien. Bueno, pues... Oiga, casi que no viene, hombre. ¿Quién es que está molestando ahí? Una cabecina. ¿Qué vecina? ¿Cuál? Pero es muy rápido. Muy rápido, ya. ¿Quién es que está molestando de nuevo aquí, hombre? ¡Vecina! 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 Buenas, vecina. Buenas, qué pena. ¿Para qué le fue a poner un poquito de asunto? ¿Tienes razón? Me acabó y ya no tengo con qué hacer. Te dijo a los niños, buena. Buenas, vecina. Gracias, vecina. Bueno, que le vaya bien. Bueno, vecina. Era la vecina de nuevo. Oiga, pero esa vecina así que le gusta molesta. Vecino, vengo por la lavadora. Por Dios santo, es que no me pueden dejar un trabajo a uno, ¿o qué, hombre? Vecino. ¡Epa, por Dios santo! ¡Ya, vos! ¿Se le va a la lavadora? ¿Cómo va? No voy a la lavadora. Mañana le traigo a la lavadora. No, 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 no se la tengo alquilada. No, es la misma plata. Igual yo le voy a encima la plata. Sí, sí, la plata se la voy a encima, ¿o no? Vecino. ¡Muchas gracias! ¡Mañana se la va! ¡Mamá, mamá, ya no me vamos a dar un rato! ¡Qué desantísimo! Ma, ya compramos con mi abuela. ¡Ah, ya! ¡Uy, qué orgulloso! ¡Oiga, bebé!